¡Suscríbete al canal! 1.071 2.215 La carta número 2.207 nos la remite Ángel Huerta, de Madrid. La carta número 1.071 nos la remite Eugenio Sánchez Castelo, de Sabadell. Estas dos parejas, junto con los campeones de hoy, serán nuestros concursantes de la próxima semana. La carta número 2.215 nos la remite Sebastián Torres López, de Granada. Esta carta queda en reserva y si no concurso la próxima semana, lo hará la siguiente. Esta semana hemos tenido resultados más halagadores que las semanas pasadas. La pareja A consiguió 10.000 pesetas, la pareja B llegó hasta 24.300 pesetas, que será la que se enfrenta a los campeones de la próxima semana, de la semana actual. Y la pareja C, que iba por muy buen camino, se ha quedado en 4.800 pesetas por un pequeño tropezón que hemos tenido. Acá tenemos ahora... Gracias. 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 Gracias.